Buenos días con todos. En este día le vamos a presentar el vaso Contigo. Es un vaso acero inoxidable que te mantiene caliente, helada. Vamos a abrir para que puedan observar internamente. Este vaso es un vaso original. No puede comparar con otros vasos que encuentras en el mercado. Es un vaso Contigo, como dice la marca Contigo. Vamos a llenar un poco de... Aquí lo que yo estoy intentando es llenar de producto para que ustedes puedan ver. Para que no pueda haber ningún derrame de líquido. Automáticamente no va a haber. Porque justamente son para personas de oficina o quieren llevar de viaje para cualquier ocasión, desayuno, así refrescos o bebidas, cualquier tipo, para que ustedes puedan llevar. Como verá, cuando usted quiera consumir, simplemente abre la llave y automáticamente aquí para dispensar. Aquí vamos a hacer una demostración. De esta manera. Si usted gusta, puede ingerir en el vaso o directo del vasito. Ya es gusto del cliente como lo puede consumir. Esa es la presentación. Gracias.